¡Nadie dispara! ¡Silencio! ¡Y a mediano esos tiros de son! ¡Qué pego! ¡Nadie dispara! Estamos acercando la posición Estamos agarrando espacio poco a poco ¡Allá el mayor del móvil! ¿Dónde está el mayor del móvil? ¡Avanza mayor! ¡Tú de primero! ¡Mayor! ¡Potá, potá, potá! ¡Carraco, cuártelo! No pasa nadie ahí Nadie pasa por allá de España ¡Nadie, nadie! ¡Mira, mira! ¡Es para acá! ¡Epa, es para acá! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Ela, ya, ya! ¡Eso es! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Más allá de las cosas! ¡Organizados! ¡Organizados! ¡Venga del peo! ¡Mira, moca, que los presos están echando plama! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ele de allá para acá! ¡Ele de allá para acá! ¡Venga, se llama! ¡Mocca, que de allá para acá los disparos! ¡Ele de allá para la columna de ahora! ¡No se mete un tiro ahí los ojos estos! ¡Que es comandante de sordo! ¡Ey! ¡Pasar acá! ¡Pegarse todo hasta cerca! ¡Pegarse hasta cerca! ¡Pegarse hasta cerca! ¡Espienten lo que están haciendo, señores! ¡Hasta aquí, hasta aquí! ¡Usa ahí negra! ¡Quédense quietos! ¡Agacharse! ¡Mayor del móvil! ¡Agacharse, listo! ¡Hinchazos, nuevo! ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta, que bueno! ¡Puerta abierta! ¡Cargador! ¡F 48! ¡Los tenemos un cargador! ¡Legaste, llegaste, llegaste! ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta! ¡Verdad abierta! ¡Verdad abierta! ¡Verdad abierta! El resto van a pasar 10, van a avanzar 10 cuando yo diga. Cuando se dispare avanzan 10. Agacharse, agacharse, cubrirse. No solo, yo escuché de 10. Esta cagado? Agacharse, 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 agacharse. Agacharse, 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 agacharse. Cárcel del Yare. No. No, no. Ahí pa, 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 pasada por Fire. Cuidado ahí se mete un tiro de los guardias Vamos a avanzar hasta esa reja Hasta la fruta de ellos Los dejas alineadas Ya están tomados ya ¿Ya abriste? Si, ya abrió, vengase Escudo, ¿quién más tiene escudo ahí? No hay más, mi mayor La misión es clara aquí Vamos a tomar Castinero, te acabo el hechizo Tenemos ahí, ¿cómo se llama? Encubrimiento por el zócalo de la acera ¿Están viendo? Tenemos encubrimiento aquí y abrigo Además creo que detrás de esa reja tenemos Esos son los talleres, ¿cierto? No, ese es teatro Teatro Talleres de este lado Nos disparan de allá para acá y de este lado ¡Mosca, mosca, mosca! ¡Mosca, mosca! ¡Mosca, mosca! Si, mira, si no se fueran quitados a él, le meten un tiro a alguien, eh. El primero que pegó, le pegó cerca a mi mayor allá. A mí también. Si, ya, deja el drama. Señores, ven acá. Se cura, se cura, se cura. ¿Dónde? 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 ¡Páralo para acá! ¡Páralo para acá! Dispara ahí, dispara ahí. Dispara, dispara. Dispara, dispara. Nos están cayendo tiros en este momento en la cárcel de Yare. Queremos tomar el Yare, pero está... Tenemos un compañero herido aquí. Un compañero herido. ¡Epece evidencia, vale! ¿Quién va a quitar este guardia herido? El guardia herido aquí en el pie. El guardia herido aquí en el pie. ¡Vamos! El guardia herido aquí en el pie. Una baja. Quédate ahí, quédate. Sí. Un guardia sale herido en el pie. Agacharse, agacharse, agacharse. ¿Está asegurado, no? ¿Está asegurado, no? ¿Está asegurado? Cuidado con un ciro de nosotros mismos que estábamos en el pie. Mira, vamos a caer aquí, mi mayor. Vamos a caer allá para acá. Vamos a caer allá para acá. Vamos a caer allá para acá. Ténganse ahí. Ténganse más hacia la pared. Pónganse con un chorizo. No estén así amontillados. Pégase, pégase para allá. Uno ya. Tenemos la pared esa, señores. Vamos, mi mayor. Aquí tenemos un ángulo abierto aquí. Hay poco espacio para la cantidad de personas que estamos aquí. ¿Quién está ahí? Está mi mayor Ferrer. Mi mayor Roja. Ferrer. Un grupito. Pasan cuatro para allá. Avísenme para cubrir. Uno. ¿Para dónde, Ferrer? Escúchame en la cuenta, mi mayor. A la cuenta, mi mayor. A la cuenta, mi mayor. Uno, dos, tres. Esto es plomo trancado. Cuidado. Plomo trancadito, me vengo. ¿Qué pasó? Mierda. Están cayendo cerquitos. No. Están cayendo de la pared. De la pared repiscan. ¡Muy! Se pinta ellos. Ya va. ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Toma aquí al ángulo! ¡Que yo no lo veo! Es que no. Estamos aquí en la cárcel. Estamos... Aló. ¿Me escuchas? ¡Franco tirador! ¡Ojo! ¡Tú cubre aquí! No nos están disparando aquí. Ya, listo. Aguanta, aguanta. Aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Fíjate, me escucha. ¡Eh, Franco! ¡Franco tirador! ¡Ajá! Garantiza, en aquel ángulo que yo lo tengo, el ángulo mío está con el fatalismo. Porque yo no lo tengo, me tengo aquí. ¡Oíste! Porque en la restricción estuvo ese ángulo pero que yo no lo tengo, ¡Ojos! ¡Allá, Rubén! ¡No dejen espacio en el piso! ¡No dejen espacio en el piso! Por ahí tienen entrada los proyectos. Están echando gas para que puedan salir Ya empezaron a echar gas Ese gas no va a perjudicar porque la grisa está para acá Están echando gas a ellos para que puedan salir Eso, 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 mira, ya van dos heridos hermanos de los guardias Ya me acaba de llamar el capitán, ya está rodando para la prevención Si ven algo por ahí, o sea, si ven el carajo con su silencio Bueno, papá, ¿qué pasó? Déjame llamar a mi coronel de la policía ¡Ey, no está haciendo nada! ¡Ey, no está tirando ese cago, eh! ¡Agáchate, Viloria, agáchate, agáchate! ¡Un herido! ¡Un herido! Otro herido Gracias.